Dale ruptura, 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 toda la cadera mueve con locura Dale ruptura, 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 toda la cadera mueve con locura Esto es mi espador, vamos, tiralo así, al principio lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Cuando le hagas la señas, da un grito con fuerza, ¿le parece? Arranca, metas, mordes, dale ¡No! Arranca, metas, mordes, dale Arranca, metas, mordes, dale Tan contenta que empezó el happy hour Están regalando whisky con la hípico sour Desgarras de champán, creo que empezó el shower En el baile me tele con todo el power Con patines de la pista resbalosa Esos alpican cuando están flojas la baldosa Dicen lo que saben, champán las pone mimosa Todavía mucho más, son dos hombres Los chambulles, tirando flores de bandido Ya no ves después, tenés que andar escobrido Todas las sicarias hoy quieren bailar conmigo Acá la chica se levanta en el pincito Dale ruptura, ruptura, ruptura Toda la cadena mueve conmigo Dale ruptura, ruptura, ruptura Toda la cadena mueve con locura Ya corre la joda, el escabio y el paso Con un huequito rojo, me tiro un paso Seguimos de parranda, no valísse al paso Trae los líos de... Una caravana no tirado de jirafa Ya se encadenado, parece una garrafa Me va a caer mal, tanto vino y tanta pafa ¡Ven, caray! Dale ruptura, ruptura, ruptura Toda la cadena mueve con locura Muchas gracias Muchas gracias Toda la cadena mueve con la pula Vamos a hacer un pico ¡Ven! 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 ¡Ven!